En los momentos más oscuros de nuestra vida tendemos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuando hemos pecado voluntariamente, tendemos a pensar que Dios no nos ama. Nada más lejos de la realidad. Es cuando Dios más quiere acercarse a nosotros. Es cuando Dios más quiere solucionar nuestro problema. Pero a veces solo queremos que nos quiten la pena, la culpa, que nos perdonen nada más. El Salmo número 51 nos hace avanzar un poco más allá de lo que el amor de Dios quiere lograr cuando hemos pecado. Por eso el título de nuestro tema de hoy es, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Salmo 51, 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de ti. Hablemos un poco del primer punto, que es contexto. Este Salmo es escrito por David después de que ha pecado con Bethsabé. La lista de los pecados que ha cometido es horrorosa. Se parece a la nuestra. Codicia, adulterio, mentiras, engaños y finalmente un asesinato. Es en esta circunstancia en la que Dios buscó a David porque se pasó un año completo y David no buscó el perdón hasta que Dios envía a su profeta llamado Natán para que le llame la atención. Y la manera como le llamó la atención fue bondadosa con una historia de niños y de una ovejita en una casa que matan un hombre rico, le quita la oveja al pobre. Ese es el contexto de esta historia. En el punto número dos hablemos de el perdón. En el 51.10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios es extraordinario cuando habla del perdón. Nosotros cuando nos equivocamos queremos que nos quiten la culpa. Sí, ya, perdóneme, perdóneme. Pero no estamos dispuestos a ser recreados. Mi comportamiento en un pecado obedece a un problema interno que tenemos que se llama concupiscencia o gusto por pecar o atracción por pecar. La mayoría de los que predican el evangelio llegan solo hasta este punto. Solo tienes que venir a Cristo y te perdona y todo está listo. Sí, pero no. No, aquí David lo está diciendo claramente. Perdóneme, perdóneme. Pero aparte de perdonarme, la parte legal, la parte de la justicia, como para salir de la cárcel, necesito que me renueve, que me recree. ¿Y en qué pide renuevo? ¿En qué pide una recreación, una nueva criatura? Lo que dice Pablo, el que está en Cristo es una nueva criatura. Esa parte se nos olvida. En esto del proceso de la salvación. ¿Qué es una nueva criatura? Él lo dice en el versículo 10 y 11. Deme un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Una mente limpia. Y para tener una mente limpia, usted tiene que meter agua. Agua de la palabra de Dios. Agua de la palabra de Dios. Y meta versículos en su mente. Y meta frases positivas con versículos de oración. Y eso limpia la mente. Pero también dice, haga algo más conmigo. Renuéveme en un espíritu recto. Es decir, renueve mis intenciones. Eso significa que cada día Dios tiene que hacer una creación en nosotros para darnos un corazón limpio. Que deje de pecar. Es decir, que obedezca. Es decir, que guarde los 10 mandamientos. Y esto solo será el resultado de un amor y de la gracia de Cristo. Permitamos que el cielo nos ayude en esta circunstancia. Oremos. Buen Señor, gracias por ese trabajo completo de tu amor. Nos perdonas y nos haces nueva criatura. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. Amén.